Hola que tal gente, hoy les voy a hablar sobre una aplicación que está dando mucho de que hablar y es esta, para más noticias y más información ha caído señores, ha caído toda persona que haya depositado su dinero en esta página pues cayó sinceramente ya no tiene más para recuperar su dinero Hey que tal amigos, hoy les voy a hablar sobre esta aplicación que está dando mucho de que hablar últimamente pues esta página Mercado Nacional 888 ha caído señores las personas que hemos hecho una pequeña inversión o gran inversión en esta página pues lamentablemente ya no podemos retirar y es que, ¿cuál es el problema? y es que el fin de semana hicieron una actualización arbitraria donde estas personas o los dueños de esta página pues quisieron que la gente aumentara más el dinero o la plata que se tendría que depositar para desbloquear los siguientes VIPs cerraron principalmente el fin de semana el VIP 0 y después cerraron el VIP 1 que es con el que yo comencé con 20 dólares que me los prestó un amigo conocido para poder esto comenzar en esta aplicación y de alguna u otra forma ganarme una pequeña suma de dinero haciendo 3 simples clics ¿Cómo funciona Mercado Nacional? ¿O cómo funcionó Mercado Nacional 888 en su época? o pues digamos que mientras estuvo funcionando pues esta aplicación estuvo activa desde el mes de septiembre ya tiene una larga vida y todas estas aplicaciones tienden a morir señores estas son inversiones de alto riesgo donde nos arriesgamos a perder todo el dinero si no aprovechamos para sacarlos de manera muy rápida así como les venía contando el fin de semana hicieron una actualización y el lunes la plataforma amaneció caída y presentaba un fallo no dejaba ingresar en mi caso pues al momento de yo realizar las tareas me sale esto que tengo tareas sin terminar y no puedo hacer mal las tareas esta era la acción que yo venía haciendo todos los días muy juicioso en la mañana para poderme ganar mis 2 dólares como subí de nivel y ya subí al VIP 2 que es con 50 dólares pues ya ganaba un poco más ganaba alrededor de 4 dólares 60 y algo centavos y pues señores digamos que ya cayó ahora ¿qué es lo que pasa? pues señores ¿cuál fue lo siguiente? que me salió esta tarea que supuestamente está cancelada pero me salía pendiente de la cual me pedía obligatoriamente que tendría yo que depositar más dinero a la aplicación para yo completar los 100 dólares y así subir al VIP 2 pero señores aquí está la trampa y es que al VIP 2 al VIP 3 solamente se accede con 200 dólares es una mentira lo que ellos están diciendo que con 100 dólares tú vas a poder desbloquear esta tarea pues no señores para poder desbloquear VIP 3 son 200 dólares entonces la suma que yo tenía que depositarles a ellos nuevamente no iba a ser de tan solamente 35 dólares sino de 135 dólares que a pesos colombianos serían algo así como de 450 mil 400 mil pesos más o menos mal calculados y pues ya la pérdida iba a ser más grande estaríamos perdiendo en esta inversión que tengo pues digamos que esta más es más pequeña pues digamos que ahora me hace me ha salido la actualización que está cancelada la tarea pero hace poco y el día de ayer me salía pendiente vamos a ver qué pasa al momento de yo darle la tarea dice tienes tareas sin terminar y no puedes continuar haciéndolas envíelas y al momento de ir a donde están las tareas pues como ustedes ven me salen que está cancelada no sé qué debo hacer pues la verdad yo creo que esto ya cayó señores y pues qué pasó les voy a mostrar aquí el telegram donde pueden ver este es la persona a la que yo le venía escribiendo que esto fue lo que ya me salió aquí es donde yo le muestro donde subo yo de nivel para desbloquear el PI2 ellos me envían la bonificación que fueron 3 dólares por subir a la bonificación de VIP2 y aquí les cuento y aquí les escribo que ya esto tengo el problema que voy a tomar acciones voy a hacer una una voz esto más para que la gente no siga cayendo lo hago es para que la gente no siga cayendo y no siga invirtiendo su dinero en estas plataformas de alto riesgo un consejo que nos queda señores y se los van a dar gratis en cualquier curso de trading no arriesgues plata que no vas a poder perder o sea que si vas a invertir algo que tienes ahorrado para algo esa platica si no sabes que la vas a perder pues sencillamente se va a perder y no vas a poder recuperarla y pues va a ser el doble de doloroso para ti en mi caso pues este dinero como lo conseguí y yo un amigo me prestó 20 dólares para yo comenzar en el VIP VIP 1 juiciosamente hice las tareas durante 10 días me gané mis 20 dólares le pagué los 20 dólares a mi amigo que me había prestado tenía yo mis 20 dólares y un familiar me prestó los 30 dólares para completar y subir al VIP 2 como ustedes lo pueden ver ya tenía ya tenía 67 dólares pues había hecho las tareas juiciosamente durante los días sábado y domingo y había alcanzado ya un poco más de dinero que era lo que yo quería llegar hasta los 70 dólares y transferirlos a Binance pues digamos que en Binance ya la aplicación es más segura o ese dinero ya se puede recuperar aquí no sabemos qué hacer voy a esperar voy a ver qué pasa en el transcurso del día de hoy qué es lo que han dicho en los comunicados aquí ustedes pueden ver que debido a la congestión en el sistema del mercado nacional en la mañana muchos empleados no pudieron entender el contenido del evento cuál evento no hicieron ningún evento ese evento no sirvió de nada señores no mientan no mientan y hubo muchas malas experiencias una vez más el mercado nacional se disculpa con todos los empleados compensaremos a todos los empleados por esto uno regresar al modo de operaciones antes del lunes o sea cómo se venía trabajando en la actualidad que pues la verdad no sé por qué lo hicieron no sé si ya la avaricia les ganó pero venían trabajando muy bien la verdad la cantidad de gente que se estaba uniendo a esta plataforma era muchísima muchísima amigos o sea alrededor de qué 50 personas al día es mucha gente imagínense que cada de esas personas hiciera o comenzara con el VIP uno son 20 dólares por 50 ya se pueden estar imaginando cuánta cantidad de dinero está entrando a este mercado nacional seguimos segundo la tarifa de retiro no se aplica durante una semana o sea no van a cobrar la comisión por retirar el dinero en mercado nacional tercero la función de check-in seguirá manteniéndose y los empleados pueden recibir directamente recompensas de check-in todos los días o sea las tareas que hacemos diariamente es para ir recuperando poco a poco nuestra inversión cuarto se reabrirán las actividades el fin de semana y el mercado nacional proporcionará fondos para retribuir a todos los empleados gracias a los empleados que siempre han optado por confiar en mercado nacional y su confianza será recompensada lamentablemente señores de mercado nacional la confiamos en ustedes y ustedes no nos supieron recompensar hubieran seguido como le están haciendo esta plataforma hubiera alcanzado muchísimos niveles y hubiera alcanzado muchísima muchísima gente pero la sabaricia le ganó y ya están de caída así que ya al parecer esta gente se perdió y quieren solamente cobrar más dinero para más incautos y irse con las tulas llenas una vez más nuestras disculpas a todo el personal todo lo que hacemos es por el bienestar de nuestro personal en respuesta a esta situación la gerencia del mercado nacional responderá a esto y el plan específico se anunciará a todos los empleados después de la reunión de alto nivel hoy y pues aquí este señor aquí en el chat de mercado nacional podemos ver que esto el sistema de retiro del departamento financiero pues aquí está lo de la reunión una supuesta reunión ahí la voy a dejar en pantallita que pues la verdad no sé eso se puede sacar de cualquier sitio no sabemos si son o no una grabación de 6 segundos de 8 segundos pues se puede sacar de cualquier lado pueden ser amigos que les dijeron vistanse elegantemente y ya aquí pueden ver ahora hay que escribirle a la contabilidad de mercado nacional para hacer los retiros y están cobrando una comisión del 20% para poder retirar la plata pero antes de eso no solamente tienes que retirar la plata o sea tienes que abonar el dinero que te hace falta para poder hacer las tareas y a verificar a ver si te llega que yo la verdad pienso que ese dinero nunca va a llegar y pues engañan diciendo que vas a poder retirarlo pero lo que ellos crean es que sigan sigan y sigan haciendo transferencias y les sigan dando plata pero plata que nunca va a recuperar supuestamente aquí más adelante el señor Sean que es el que maneja este canal como pueden ver el administrador muestra dos simples mire ahí ustedes pueden verse la cantidad de gente que ingresa en un día mire esto han sido todas las comunicaciones solamente dos registros de retiro señores habemos 4.503 miembros 464 personas en línea y solamente muestra registro de retiro de dos personas o sea eso que quiere decir que aquí algo se están tramando o ya se lo tramaron y están finalizando su labor y solamente quieren escarbar más para obtener más ganancia pues señores aquí se los dejo mercado nacional cayó ha muerto no podemos hacer nada más para cualquier información y todas estas más aplicaciones de ganar un poco más de dinero estén al tanto suscríbanse denle like si les gustó este vídeo o si les gustaría que trajera más información sobre estas aplicaciones cuénteme si usted invirtió en esa famosísima pirámide de DMG en Colombia que le pareció pudo recuperar su dinero no le recuperaron su dinero ha invertido usted en otra aplicación lo haría ya que sabe el riesgo de estas aplicaciones o no comentenmelo aquí abajito en la caja de comentarios y si eres de las personas que han sido estafadas en mercado nacional comentenme aquí abajito en qué nivel de VIP alcanzaron a llegar para hacer un gran canal y hacer una mayor voz para que esta gente no siga haciendo esas cosas o pues lo hagan de una manera más seria y cuando ya se vaya a caer la gente pueda retirar sencillamente su dinero que invirtió no solamente el que ganó sino el que invirtió principalmente no siendo más gente espero que les haya gustado este vídeo si quieren otro vídeo hablando sobre este tema por favor también déjenmelo aquí abajito en la caja de comentarios lamento haber estado tan ausente en subir vídeos pero es que temas laborales me lo han impedido pero si quería hacerles un vídeo como mi experiencia sobre esta aplicación espero les haya gustado recuerden suscribirse darle duro duro al botón de like y activar la campanita de notificaciones para que youtube le avise cada vez que suba un vídeo nuevo no siendo más se despide yo soy un tal Andrés nos vemos hasta la próxima bye 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 bye